Ahora mismo la mayoría de los núcleos de población están en saneamiento, podemos hablar de Medal, podemos hablar de Cartabio, podemos hablar de Loza, podemos hablar de Treyes, de Villacondide, todos esos núcleos están en saneamiento. Tenemos saneamiento en lo que es Hortiguera Capital, en lo que es la capital del Consejo, en Cuaña, pero no en los barrios aledaños a la capital, y en el Espín, ese es el saneamiento que hay en este Consejo. Pero evidentemente, me imagino que Salvador, el alcalde, ya lo comentaría, si no lo hago yo a través de estos micrófonos, que se me da la posibilidad, que estamos ya armando los últimos cartuchos para lo que es las protestas que venimos haciendo y la fuerza que venimos haciendo esta situación local junto con las asociaciones de vecinos de Medal y Hortiguera por el desacuerdo en el que estamos, en la que la EDA, la estación depuradora de aguas residuales, estamos de acuerdo, que es una necesidad y que estamos de acuerdo en que vaya nuestro Consejo, no estamos de acuerdo para nada en la ubicación y creo que es un capricho del Gobierno socialista, lo tengo que decir así de claro, porque es algo para siempre, no es algo para una temporada y nosotros, bueno, tenemos la potestad que tenemos y la fuerza que tenemos y podemos llegar hasta donde podemos llegar. Como vemos que ya no nos quedan muchas más opciones para que la consejera o el gabinete correspondiente del Principado de Asturias nos tome en consideración las reivindicaciones que llevamos veniendo haciendo a lo largo de todos estos años, pues les decimos, oye, me parece muy bien que este equipamiento, nosotros estamos de acuerdo con él, no estamos de acuerdo para nada en la ubicación, pero que menos que los vecinos tengan contraprestaciones a cambio, ¿no? Y Salvador tuvo una reunión en ese sentido con el director general de calidad ambiental y, bueno, tenemos una carta que recoge una serie de compromisos, y es cierto que no tienen la temporalización que nosotros queríamos, queríamos que nos dijesen, bueno, pues este compromiso se va a ejecutar en este momento, este otro en el otro momento, y Salvador lo que pidió evidentemente es para los vecinos del Consejo de Cuaña, de la parroquia de Morías en especial, que son los más afectados, una serie de inversiones que la comunidad autónoma parece ser que se compromete a llegar a cabo.